Chicas, muy buenos días, hoy es 24 ya de diciembre, disculpen mi cara y mi glamour. Pero desde la mañana salimos mi esposo y yo a comprar lo que nos faltaba, ya no les grabé, fuimos a desayunar también y todo eso y acabamos de llegar. Son las 11 de la mañana y ya hay mucha gente en la calle, chicas, y vean la cara que traigo, uy, no. Y fuimos a comprar lo que nos faltaba y mi esposito fue por los hielos porque él ya se va a ir a trabajar, él va a trabajar normal, chicas. Y yo pues casa sola, vean, ay, pero feliz porque me encanta cocinar y voy a cocinar ya, chicas. Y déjenles muestro algo. Vean, mi esposo fue a traer otros rompopes, es que estos, chicas, nada más los encontramos en la comercial mexicana. No hay rompope de coronado capuchino, es muy difícil encontrarlo. Y nosotros ya habíamos comprado cuatro, pero mi esposo quiso traer otros tres. Si sobran para año nuevo, pues mejor. Y compró este tequila de Don Ramón, reposado, vean qué bonito, uy, me gustó el envase. Y yo le pedí a mi esposo Absolute y un Torres 10, que estas dos son bebidas de las que me gustan. Y vean, ya trajimos los jugos para el Absolute. O sea, ya está todo lo demás, muchachas, refrescos y demás. No sé si este video se los tenga en dos partes, a lo mejor sí se los voy a grabar en dos partes, como ven, ¿no? Sería padre, por si me alargo aquí en el chisme, lo que cocino y todo eso, y vean. Muchachas, yo las dejo porque nada más les quisiera hacer una lista de todo lo que tengo que hacer. Me toca hacer a mí toda la cena, mi mamá va a traer algo. Sus prima de mi esposo hizo romeritos, ya me los trajo. Voy a hacer yo la ensalada de manzana, voy a hacer muchas cosas, chicas, entonces, la gelatina. ¡Ay, la gelatina de mosaico! Y tengo que poner el espagueti. Ya las dejo aquí, chicas, ya hasta el ratito que me desocupo un poco, les grabo. Tengo que doblar toda esa ropa, porque no me gusta tener ropa ahí. Y tengo que trapear aquí y todo. Entonces, ya las veo al ratito, chicas. Este video, vlog más, va a ser en dos partes. ¿Qué les parece? Nos vemos al ratito. ¡Bye! Vean, muchachas, aquí está el gimador que me gané en la posada. Bueno, se ganó mi esposo en la posada. El Don Ramón. Hay otros coronados ahí aguardados. El Torres 10, el Absolute. Y el que nos dieron cuando compramos el carro. Que no nos lo tomamos, es vino tinto. Vean, chicas, ya estoy poniendo a cocer el espagueti. Pero como no tengo cacerolas, voy a poner primero dos, luego dos. Aquí ya está la gelatina de café de olla. Ya va a ir en cuadros y ya está la de leche para hacerla de mosaico. Esta gelatina se acompaña con rompopé. Entonces, sabe deliciosa. Chicas, vean. Ya está quedando el espagueti, pero lo voy a hacer en dos partes. Lo bueno que tenía estas dos, ay, estos dos moldes. Esta es una pavera que me la dio mi cuñada. Este, de regalo de bodas. Pero no la he ocupado y no hicimos pavo. Y esta es otra que me dio. ¿Ya vieron? Ya no me acordaba. Dije, ay, ¿con qué voy a cocinar? Y en el refri ya está la gelatina y ya está la ensalada de manzana. ¿Ya vieron? Sí, chicas. Porque si no, digo, ¿en qué iba a cocinar? Ya estaba yo preocupada. Ahorita, obviamente, no me voy a arreglar. Quiero avanzarle la comida. Porque me toca lavar el baño, el de arriba, el de abajo. Trapear, barrer el patio. Pero quiero adelantarle la comida. O sea, este, entonces, ahora sí, como ahora sí me tocó todo. Pero les digo, para mí no es ningún trabajo porque me gusta. Y hasta puse a lavar mis sábanas, chicas. Hoy voy a estrenar mis sábanas, las de Franela. Que me preguntó, este, ¿quién me preguntó? Mi amigo Luis, que ¿dónde las compré? Las compré en Suburbia, amigo. Están en 300, 298. Más o menos. Y ya, ahorita todo, todo, todo va por partes. Ven, iba, quería hacer puré de papa natural. Pero, pues, ya no, no hay tampoco tanto tiempo. Aquí está lo que voy a hacer. Unas chuletas. Y eso es para las chuletas. Y, pues, ya, muchachos. Vean, acá está el jugo para el, mi Absolut. Que a mí me encanta el vodka. Y ya. Vean cómo va quedando acá. Ya luego les enseño bien. Pero tengo que sacudir todo lo de allá. Este, esta mesa es la que compró mi esposo en Humpty Pot. Y está súper bien. Y compramos este mantel en Walmart. 20 pesos. Digo, para que no se vea ahí la mesa fea. Vean mi cuadro. Se ve hermoso. Esta. Déjenme, les presumo. Me las regaló mi suegro. Se las dieron en Bancomero. No sé en dónde. Y vean, vean qué bonitos cubiertos. Estos me los regaló mi suegro hace unos meses. Antes de casarnos, de hecho. O después. No me acuerdo. Y aquí están las botaneras. Y, y pues ya, muchachos. Vean, el clima está bonito. Ahí tengo todo eso para lavar el baño. No, bueno. Las dejo al ratito. Las vuelvo a ver. Vean, muchachas. Ya está quedando el espagueti. Lo voy a hacer en dos partes. El ponche también. Ahorita ahí va quedando. Y esto es para hacer el guisado. Y acá tengo ya la gelatina y la ensalada de manzana. Esta Navidad me eché todo yo, chicas. Todo, todo, todo. Dice mi esposo. ¿Vas a poder con todo? Ay, claro que sí. Con eso y con más. Y hasta estoy lavando unas sábanas. Y estoy, este, haciendo limpieza. O sea, todo lo puedo hacer porque, este. Ahora sí, mi mamá me enseñó a ser muy movida. Entonces, pues, no tengo queja de no apurarme. Vean, chicas. Ya lavé el baño. Mi esposo quiere cambiar este lavabo y este mueble porque ya está muy viejito. Entonces, este, yo creo que sí le voy a tomar la palabra. Y, este, y vean. Compramos para acá abajo en el baño este de manzana y canela. Y allá arriba compramos otro. La verdad es que duran como un mes. Y todo el baño y hasta parte de la sala huele. Se los juro. Entonces, se los recomiendo. Chachas, ya traigo mascarilla. Son las 5 de la tarde. Y ya terminé allá abajo. Lo único que me falta es hacerlo del guisado, la carne. Y ya, es lo único que me falta de allá abajo, chicas. Ya trapeé, lavé el baño. Hice la ensalada. Todo, todo. Ya nada más lo único es el guisado. Pero son las 5 de la tarde. Ahorita me quise hacer mi mascarilla. Subir a lavar el baño de acá arriba. A atender la cama. Y yo creo que a lo mejor me voy a bañar de una vez. Aunque todavía no me ponga mi ropa. Y ya, muchachas. Y me puse a sacudir y todo. Porque aquí es mucho polvo. Entonces, al ratito que esté más presentable, las veo. Muchachas, ya vi el precio de las sábanas. No, $3.98. No, $2.98. $3.98. O sea, casi $400 pesos. Vean. Ya las voy a estrenar. Chicas, ¿cómo están? Son las 7 y media de la noche. Vean, ya estoy arreglada y todo. Pero me estoy arreglando, bueno, maquillando y al haciendo el cabello. Y entre que estoy, este... Cocinando. Pero ya me estresé, muchachas. Hice dos, este... ¿Cómo se llama? Chuletas. Unas en salsa de tamarindo con, este... Ciruela pasa. Y la otra es con mango y chipotle. Son dos, así es que... Una pica y la otra no. Y ya puse la mesa, muchachas. Allá también. Este... No, no, no. Ya. No me estresé al principio. Me apuré. Pero ahorita ya llegó el momento en el que ya son 7 y media, chicas. Y lo cité a las 9. Mi esposo llega hasta las 10. Y ya me estresé. Se los juro que hasta... Ay. Ya siento así como que ya me... Vean, estoy al hacia del cabello y en el baño. Al ratito las veo. Hasta aquí dejo este vlog más. Porque las voy a dejar ahora con el video de Navidad. Vean mi diadema, qué bonita. Y esta vez es para siempre. Me la hacía el cabello y ya nada más que ahorita me termino de maquillar. Hasta aquí les dejo en este vlog más, chicas. Y nos vemos en la otra parte del video. ¿Qué les parece? Ya terminé todo. No sé ni... Mañana voy a amanecer muerta. Yo no sé ni cómo pude, chicas. En verdad hice todo. O sea, me sorprendí. Pero bueno. Nos vemos en el otro video. ¿Qué les parece?